¿Qué meto? Pues, pues, va a tirar algo mal. ¡Vamos a hacer el equipo australiano! Venga, equipo australiano. Venga, vamos allá. ¿Eh? ¿Estabais grabando ya? Sí, yo ya estoy grabando. ¡Hola! ¡Salme la tele! ¡Mami, salgo a YouTube! ¡Mamé! ¡Mírame! ¡Estoy aquí! Luego te van a pedir fotos ahí. Diciendo... ¡Oh, a ver! ¡Seguro que estás buena! Y será la de... No, no queréis ver eso. ¡Oh, a qué... ¡Oh, a qué los puedo tirar a todos! A tirar a todos ahí. Ya lo hice. ¡Cógelo rápido que te lo van a quitar! Bueno, ahí está mi gordete. ¡Ay, pero qué guapo es! Aunque no se le vea la cara. ¿Sabes que yo no sé cómo se llama? ¿Rohadjono? No sé ni cómo... Yo siempre le llamo un cerdo. No sé si le llamo un cerdo. Da igual, ¿no? No sé. Yo le llamo un cerdo. Yo le llamo gordete. También. Y cuando estoy cabreada y es el del equipo enemigo, es la del PUTO GORDO. No, pues yo es PUTO CERDO. Sin ofender a nadie. Yo es PUTO CERDO. Pues que si es un cerdo, tío. Espera, ¿dónde está? O sea, cerdo de guarro no. Cerdito. Cerdito de... Oink, oink. ¿Dónde? ¿Qué ha tenido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hacemos unos bailecitos. No tengo baile. Pero yo me descojono, ¿no? Te descojones de cómo bailo, ¿no? Espera, que me descojono un poco más. Ah, pues ahí te quedas. Yo me voy pa'lante. A ver, me confundís, ¿eh? Izquierda o derecha, ¿eh? Señor, ¿eh? ¿Eh? Ahí está. Ay, ahí otro. Y un... ¡CROAT! He fallado. Oh, oh, oh. A ver, a ver, a ver. A ver, que la palmo. Y no quiero palmar ya. Eh, eh, Genji. Hola, el Genji la ha palmao ya. Me voy a coger... Y de gancho se ha visto de puta madre cómo tiraba. No sé. Me voy a coger una pocioncita. Porque estaba a escasa de vida. Una pocioncita. Claro. Poción. A ver, hay pociones y pocioncitas. Es que son las pequeñas. ¡Eso es una poción! Yo diría que se le llamaba paquete de sanación. ¡Hoy va! A ver, yo ni leo los... Sí, son paquetes de sanación. Pero una poción. Hostia, me ha dado en toda la jeta la capulla. No, 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 no. Mucha gente, mucha gente. Ahí me he despistado, eh, con las pecioncitas. ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! A ver, a ver. Esas palabritas. Carayot, tú eres muy family friendly. No puedes... No puedes decir esas... ¡Te amas family! ¡Ay, es el hijo de su madre! Esa madre la chingada, wey. Oh, Dios mío. ¿Se quiere que hable en argentino? Yo no sé. ¡Oye, ven aquí! Yo no sé la diferencia de los acentos. ¡Ay, que no tengo! No sé, a mí me sale el que quiere. ¡Ay, que muero! A mí me sale el acento que quiere. De repente me sale el acento gallego. De repente me sale el acento... Se estampó contra la pared, tío. ¡Ay, que no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eso ha sido como pisar un sapo! Tengo la rueda y no la estoy utilizando, ¿sabes? Vamos a usar la rueda, venga. Están por aquí. No, no están por ahí. ¡No sé dónde voy! ¡Pues pataviste! ¡No te voy por culo! ¡Eh, Macri, ¿a dónde ibas? ¡Eh, yo... ¡Hijo! ¿Qué será? ¡Hala! A ver, ese yuncat, ¿eh? ¡Ah, mierda! ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¡En la ulti! ¡Me he metido en la ulti! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Para adelante! Con los elefantes. ¡Eh! ¡Hala! ¡Una menos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que la palmo! ¡Que la palmo! ¡La palmaré! ¡No! ¡Mi piezo! ¡Mi pacioncita! ¡No te ha ganado! ¡Ea! ¡No! ¡Yo quería coger mi poción! ¡Ya haré, ya haré, ya haré! ¡Sí! ¡La he cogido! ¡La pocioncita! ¡Es mía! ¡Ah, tengo la de Halloween! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Ahí te cae! ¡Voy a poner el lancho pillándome! ¡Tengo que ordenar eso de los grafitis y demás! ¡Yo te lo miré a ver! ¡Yo tengo que ver! ¡Que yo ni los pongo ni nada! ¡Vamos a matar a Genji! ¡Genji! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Teléfono ahora! ¡No! ¡Ey! ¡Cabullo! ¡Ha cogido! ¡Ha cogido! ¡No tengo! ¡Quiero mi poción! ¡Quiero una pocioncita! ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Me mató! ¡Y esta me ha dejado sola! ¡Esta se ha ido al teléfono y me ha dejado aquí toda abandona! ¡Ambanda todo me ha hecho! ¡Ja ja ja ja! ¡Y encima te han colgado! ¡No! 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 ¡Peor! ¡Peor! ¿Qué ha pasado? ¡Le saludo a los campos de Vodafone! ¡Y ha sido como BAM! ¡Cuelga! ¡Ecocao! ¡El poto Genji! ¡El puñetero Genji! ¡Me estaba esperando y no sé de dónde ha aparecido! Espera, ¿me estás diciendo? ¡Uy! ¿Me estás diciendo que te estoy diciendo? ¿No es lo que has seguido viva a pesar de que he ido al teléfono? ¡Pues sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Io muriendo! ¡Esto nos detendrá! ¡A ver! ¡Lucio! ¡Eh! ¿No querías venir? ¡Ir! ¡Está mal! ¡Oba! ¡Que me he quedado en el tejado! ¡No! ¡Laku! ¡Ja ja ja! Poción, poción, poción! ¡Que sí, que es un pack de G a... No, pack de... ¡Oye! ¡A volar! ¿A dónde ibas? ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido el Reaper? El Reaper muerto. Ah, ha muerto. Está muerto, moldito. ¡Muerto, moldito! ¡Ja ja! Está muy Reaper. ¿No voy a ir de Eva? No voy a ir muy para allá sola porque si no la voy a palmar. Pero bueno, estoy fallando todo. ¡Todo! Yo quiero un G al... ¡Ay! ¡Quiero bailar! ¡Ay! ¡Su puta madre! Toda la noche. No, no. ¡Baila, baila, bailando, bailando! ¡Toma! ¡Baila, baila, bailando! ¡Eh! ¡La Mei! ¡La Mei! ¡La Mei! ¡Metarla! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Que me ha patado a mí! Bueno, tengo ulti. Voy a usarla. Es que ese... ¿A ti no te pasa con Junkrat? Que a mí siempre me pasa con Junkrat. Tengo la ulti. Voy a utilizarla. Y no veo a ni Dios. O todos desperdigados. Y cuando... Y cuando los veo todos... Ahora que se muere. Y cuando los veo todos juntos... Mira, ahora voy a usar la ulti. Me conden. Que se han juntado ahí todos. Voy a pusiéndoles la ulti al Ripper y al otro... No sé cuál era el otro. El... El Junkrat, enemigo. Todo el rato. Y no se ha muerto ni uno. ¡Felipo! ¡Yo no sé! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Que ando! Usando la hora. Me he confundido. ¡Ah! Vamos al Ripper. Es que... Es que me cago en su puta madre. ¿Qué coño hago yo con las ruedas? Más fight ya sé que me iba a matar. Pero bueno. Es que... Iba a poner una bomba. Y en vez de darle al Alshif. Bueno, al Mayus. Le he dado a la Q. Y estaba luchando con una Mei. Y me he puesto a... Tenía que haberla explotado ahí. Si tal, solo le mataba a uno. Y cago en la... Ay, me he liado toda yo sola. ¿Tengo yo cara a Fai en el Overwatch? Ay, no me mata. Ay, me la he comido con patata. Es que la he visto venir y ha sido como pena. Tengo cada fail yo aquí en este juego. Que es... Madre mía. Para reírse. Para reírse de mi... ¡Hola! ¿Cómo he muerto? ¡Hola, Ripper! Relájate, Ripper. ¡Hola! ¿Cómo he muerto? ¿Tenía baja vida? No me he dado ni cuenta, tío. No sé, de repente estaba ahí. Ha sido como pim, pam, pum. No sé, es que... No sé cómo ha sido. Igual tenía baja vida. Tengo casi una ulti. Ya está. A ver, vamos allá. Por la puerta grande. Ahí, ahí. Están lanzando bombas. A mansalva. Bueno, uno ya ha caído. No, yo no puedo caer. No puedo caer. Pues he caído. ¡Hola! Venga, y volando hasta Marte. ¡No! Joder, si lo tenía detrás, tío. Para no morir, tío. ¡Eh, cago en! Venga, venga, que tenemos que ganar esta. ¡Mi ulti! ¿Qué pasa con tu ulti? Me la ha cortado el Macri. La pinta de morirse. Tío, pues esa ulti jode un huevo, ¿eh? Go, go, go. Pero si les acaban de matar. No hay nadie aquí. ¿Qué le ha pasado al Macri? ¿Qué no? ¿Qué cojones le ha pasado al Macri? Oye, qué bueno. A ver, a ver, que tengo ulti. Tranquilidad. ¿Qué? Esto es abuso. ¿Esto es abuso? A ver, ¿eh? A ver, que está libre. Está libre, que he matado a todos. Pilladlo, pilladlo por vuestra puta vida. ¡No! ¿Por qué? Sí, vete. Sí, fuera. Así. ¡Joder! ¡No! Y ahora se mete la diva de las narices. Bien. Bien. Bien, 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 bien. A por... Uy, logro desbloqueado. ¿Qué logro he conseguido? Gana una partida en tu vida. Con un par. ¡Qué cabrota! La madre que te parió. Ay, Dios. Mira, aquí estoy dando saltos mientras ha abusado de mí. Míralo. Si es que no le baja la vida el cabrón. Encima te mata el cabrón de él. Madre mía. Pero si es que no le baja la vida. Más bien le subía. Míralo. Míralo.